No, no Aunque estaba buscando yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente yo sé que ninguno te va a cambiar Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita, ¿por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca mamá No pasa el tiempo que mi sueño es volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero, tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas, porque la vida se me va yendo Baby si yo te quiero para mí, no te quiero compartir Como hielo en el desierto yo me derrití Y si yo te quiero para mí, no te quiero compartir Yo te digo para mí, no te queremos conversar Y cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pasa el tiempo Me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que mi sueño es volverlo a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Yo te quiero conmigo Por favor te lo pido Yo te quiero conmigo Y 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 yo te quiero conmigo